Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal señor peluche TV. Quiero mandar un saludo a toda la comunidad de Nurenga que me escribe, que siempre me deja mensajes bonitos, yo estoy súper agradecido por el gran cariño que me tienen, ¿No? Porque ¿Saben qué? Lo que yo hago en este canal es con lo que tengo, con lo que sé, poder reaccionar y comentar sobre sus artistas. Y hoy vamos a hablar de un artista eh que es súper reconocida y muy querida, estoy hablando de Angie Flores, más que hablar, voy a reaccionar a una canción de ella, ¿No? Una canción en cover, pues, llamadas ahora a mí, que Angie Flores, pues, transmite, que Angie Flores eh lo hace tan bien que sin duda deja esa sensación de que Angie, vamos, saca más música, por favor, lo digo con mucho cariño, así que de inmediato vamos a escuchar a Angie Flores, pues, en eh un cover impresionante, ¿No? Un cover llamado sabor a mí con la voz de Angie Flores, increíble, así que de inmediato, sin más que decir, no mucho habla peluche, quiere escuchar a Angie, por favor, y verte reaccionar, así que lo vamos a hacer de inmediato. Vamos a bajar la música, ok, vamos ahí, estaré parando cada segundito por un tema de derechos de autor, vamos. Qué impresión, o sea, qué impresión me dio escucharla nuevamente, no la escuchaba hace tiempo, no lo voy a mentir, no la escuchaba hace tiempo Angie, he visto unos covers en su en su Instagram, pero qué voz tan dulce tiene, qué voz tan dulce, vamos, vamos, vamos a seguir escuchando, por favor. Creo que con estos videitos que está subiendo en sus redes sociales, voy a dejarle su like, vamos a dejarle su like, lo quería hacer delante de todos ustedes para que vean, siempre estoy pendiente, siempre veo, la sigo en redes sociales, la sigo en Instagram, por eso sé que ella sube mucho contenido, esto ya lo subió ya el 7 de junio, según lo que dice, y creo yo que esperé el momento adecuado para poder hacerlo, porque acabo de subir otro cover, que también vamos a reaccionar en otro videito, porque hay que apoyar a los artistas que se lo merecen, un artista que no está metido en escándalos, siempre repito lo mismo cuando veo a un artista que sobresale con su talento, con su música, y no sobresale pues con algún, alguna cosa mala, ¿no? Y creo yo que Angie Flores es un ejemplo para todo Honduras, es un artista que necesita el apoyo, tanto de nosotros, que estamos en redes sociales, también de su gente, y obviamente lo tiene, y de seguro que en cualquier momento, pues nos va a sorprender con más música. Sigamos escuchando y disfrutando de su melodiosa voz. Una mujer hermosa, una mujer que se cuida mucho en su imagen, no voy a decir más porque ustedes me ven en la misma vestimenta, ¿no? Un detalle, simplemente un detalle, no quiere decir que se sea metiche, ni nada, ¿no? Pues bien vestida, ¿no? El sol puede ser pequeño, pero se cuida, y eso habla mucho de esta, de esta chica, ¿no? Que es muy importante la imagen, es muy importante también pues lo que transmite, ¿no? Y lo que sube sus redes sociales, porque ella de seguro sabe que también la siguen muchas niñas, y que la quieren, y si no tienen cuidado de la imagen de uno, pues las chicas y las niñas copian también. Excelente, vamos. Y con esa voz coqueta, con esa sonrisa, ¿no? Siempre, en algún momento estuve en clase de canto, tiempo, 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 no me gustaba mucho el canto, más he sido yo de tocar instrumentos, batería, percusión, por ahí guitarrita, alguito, nomás, alguito, nomás, que tengo que seguir ensayando, pero la sonrisa, ¿no? Cuando sonríes, cuando transmites, también te ayuda a modular la voz, increíble. Con ese paisaje hermosísimo. Felicitaciones Angie, tienes una excelente voz, eres una chica, no te conozco personalmente, pero sé que eres súper educada, sé que eres una mujer, una artista que, que como lo dije en un principio, se merece todo el cariño, todo el apoyo. Vamos, aquí te, aquí tienes a a Señor Precho TV, de seguro tienes a otros youtubers, de seguro tienes también a toda tu gente linda que que te sigue y que te quiere apoyar, ¿no? Vamos. Ah, y antes de seguir, quiero entrevistarte, más que entrevistarte, quiero conversar contigo por aquí, que nos cantes en unos covers, pasar un momento chévere, bonito, ¿no? Si es que tú deseas también, ¿no? Yo no soy de preguntar cosas personales, tampoco lo quiero hacer, tampoco lo voy a hacer, simplemente quiero que tú deleites a tus fans con tu linda voz, ¿no? En un programita conmigo, ¿qué te parece? Ahí lo dejo, todos los fans de Angie Flores pueden compartir hasta que ella lo pueda ver y llega el momento para poder hablar con ella, cuando ella se sienta cómoda, ¿no? Con un sonidito ahí, guau, guau, guau. Aplausos. Se merece todo el cariño del mundo, se merece todo el apoyo, una gran artista, Angie Flores es una gran artista, a mí me gusta, es que, ¿será porque soy músico también? Bueno, no soy músico porque no toco ahorita algún instrumento seguido, pero sé que la música está en mis venas también porque he tocado mucho tiempo, ¿no? En una comunidad donde estoy, he tocado bastante tiempo la batería, desde mis 13 años, y se me escarapela la piel cuando veo artistas como Angie, que tienen una meridiosa voz, una voz tan dulce, se pone la piel chinita, a eso me refiero, los pelitos arriba, porque transmite, y cuando un artista transmite, olvídense, olvídense, no de esas artistas pues que se paran, suben al escenario y ya, pero no, no. Buena música, buenas canciones, que lo puede escuchar desde pequeños hasta grandes. Un abrazo para ti, Angie Flores, espero poder entrevistarte, conversar, no, entrevistarte, no, ya, entrevistarte para los programas de política, esas cosas, ¿no? Poder conversar contigo amenamente, hablar de todo un poquito, como un café a distancia, podría ser un cafecito de amigos a distancia, ¿no? Tienes todo el apoyo desde mi canal, gracias a toda la comunidad hondureña que siempre me sigue, que está apoyando también Angie, compartan el video, compartan también las canciones de ella, que llegue a más gente para que puedan conocerla también acá en Sudamérica. Un fuerte abrazo a todos y gracias, así que nos vemos. Bye, bye. Peluches.